Una conductora latina de origen venezolano fue detenida por el oficial hispano Benny Peña. El oficial, quien se acercó al vehículo, vio que la conductora no se encontraba sola. Estaba con un grupo de mujeres que aparentemente eran compañeras o amigas de la conductora. El oficial le dio instrucciones a la mujer para que saliera del vehículo y se sentara frente a la patrulla. Esta estaba estacionada atrás del auto. Le dijo que la detuvo porque no traía las luces encendidas y por no mantenerse en la línea. Es decir, no conducía por su carril de forma correcta. El oficial le pregunta si ha ingerido algún tipo de alcohol y la mujer le responde que no lo ha hecho. Y aunque el oficial le pregunta nuevamente un par de veces si ha tomado, la mujer se mantiene en su respuesta afirmando que no ha tomado nada. La detenida le dice al oficial que trabaja en un bar cerca de la zona y por este motivo ella lleva impregnado el olor a alcohol. Aunque le dice a la mujer que el olor a alcohol le sale es de su boca y no de su ropa. Le pregunta también si usa algún tipo de drogas o toma medicinas. La mujer después de que el oficial le preguntó varias veces si había tomado y ella lo negó, le dice que sí lo había hecho, pero solo un trago. Se mueve la cabeza. Se mueve la cabeza. Tengo que agarre la cabeza. Que no se mueve. ¿Cuántos años tienes? Veinticinio. Camina ya. Aquí. ¿Qué? Pueyo, camina. En este punto la mujer cae en sus mentiras y el oficial le dice que por qué no le dijo la verdad. La mujer le dice que fue un trago de tequila y que lo hizo hace ya un rato. Y a la pregunta del oficial si ella puede seguir conduciendo, dice que sí puede hacerlo. Y que se encuentra de 1 a 10 totalmente en el número 10 para poder conducir nuevamente. Que queda en esa posición antes de que te dé comienzo, ¿ok? ¡Ay, hay frío! ¿Entiendes? Sí, pero hay mucho frío. Cuando te dé comienzo te va a coger nueve pasos. Yo voy a coger tres por ejemplo, ¿ok? Mírame a mí. 1, 2, 3. Tú vas a seguir hasta nueve. En el último paso te va a quedar con ese pie adelante plantada. Con el otro pie va a hacer una serie de pasos para dar la vuelta. Mírame a dar la vuelta. Después de la vuelta va a coger nueve pasos más. Otra vez va a coger tres por ejemplo, ¿ok? Mírame a mí. 1, 2, 3. Tú vas a seguir hasta nueve. El oficial le dice que hará unas pruebas para corroborar si está en posibilidad de seguir conduciendo y si su nivel de alcohol es el permitido o no. Las pruebas que el oficial le realiza a la mujer de 26 años es de coordinación, pero la mujer con mucha dificultad intenta pasar las pruebas. Y es evidente que la mujer tiene un alto grado de alcohol en su sangre. No, 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 no. Craig no birds, steps, slept off. ¿Eran tres con nueve? ¡Nueve! ¡Thoi! ¡Son nueve! Cracter not Taxi again. Para derecho con los pies juntos unos manos al lado otra vez. Se queda en esa posición donde comienza, ¿ok? Además de que no contaba con la licencia permitida por la ley para conducir un vehículo. El oficial procede para realizarle la prueba de alcoholemia. Uno, dos, tres. Te vas a seguir contando a seguir de que pare lo que tú estás mirando al lado de tu pie. Para un pie. ¿Entiendes? Ok. Manos al lado. Aquí. Puede comenzar. Ya. Sígui, sígui. Ok, camina adelante de ese vehículo otra vez. ¿Tú tienes licencia? Sí, pero no la traje. Ok. Adelante del segundo vehículo. ¿Me siento de aquí, de este lado? Sí. Que este próximo, te digo, a coger un respiro. Lo va a soplar, va a seguir soplando, así que de que pare. ¿Cómo? Va a coger un respiro hondo, va a soplar, va a seguir soplando, así que de que pare. Respiro hondo y sopla. Sigue, 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 sigue. Ya, ya, quédate. El oficial debe arrestarla. La mujer no se lo puede creer que ha sido arrestada. Y ahora, con otra actitud, la conductora le pide al oficial que no le haga eso, por favor. Que no la arreste, porque no ha hecho nada malo. El oficial debe cumplir su trabajo. Además, está previniendo que la mujer llegue a accidentarse con todos los ocupantes del vehículo y también poner en riesgo la vida de otras personas. Pero, ¿a dónde trabajas? ¿Un barco? ¿Cuál? En Lufi. ¿No tiene nada en esa bolsa? No, está en mi sala. ¿Te quieres quedar con la bolsa? Te lo dejo con las amigas. ¿Y mi teléfono? ¿Ah? ¿Mi teléfono no tienen ellas? ¿Ellas se van? Sí. ¿Están borrachas también? ¿No estás manejando? ¿De quién es el vehículo? La mujer dice que ella está conduciendo el auto de una amiga de ella, que también va en el auto, pero esta no puede hacerlo porque está totalmente borracha. La detenida le dice que al estar esposada le duele y que por favor no le haga eso, que le quite las esposas, pero el oficial Peña le responde que no puede hacerlo, que todas las personas arrestadas deben ser esposadas deben ser esposadas y no puede haber excepciones. Si quieres un celular, ok. ¿Quieres quedarte con esa bolsa? ¿Te quieres quedar con esa bolsa? No, es que eso nada malo a nadie. Oye mi pregunta, ¿quieres quedarte con esa bolsa? Con mi teléfono. Está bien, yo te lo paso. Venga. ¿Quieres coger el examen de soplar del Estado? ¿Quieres coger el examen de soplar del Estado? ¿Qué es eso? Como soplar toda esta máquina, hay otra máquina en el principio, quiere coger ese examen, ese que va a decir porcentaje de la con tu sistema, si está sobre el límite. ¿Sí lo quieres coger? Ok. Ay, no me duele. ¿Qué? No me duele. ¿Qué te duele? Esto. ¿Por qué? Me molesta. ¿Es así? ¿Qué te voy a hacer yo? Yo, son las reglas, son todos los. Cuidado con la pierna. Las mentiras de la conductora latina quedaron expuestas, siendo arrestada por el oficial. La mujer deberá pagar una fianza cerca de los 3 mil dólares. Además, estos casos pasan a las cortes para ser estudiados. ¿Qué te puedo hacer yo? ¿Qué es lo que tú crees que esto es? Yo soy un policía, es un oficial. Pero eso me molesta. Ok, pero ¿y qué, podemos quitarle a la esposa a cualquier persona? Yo sé que no, yo sé que son sus leyes. ¿Qué, son las leyes? No puedo. Cuéntanos, ¿qué te pareció el video? No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now. Y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia.